¡Ay, amor! La voz de José Antonio Por mucho amor No se puede amar a dos, bien sabes Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta que tu amor te roba Dile que todas las noches se quede en mi alcoba ¡Oh, no! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Si quieres Ve con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando soble sobre mi pecho por lo que me has hecho Me di cuenta de si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Ve y cuéntale si es cierto que tú lo prefieres Si quieres, si quieres, si quieres Es la voz del gran Jonathan Rojas Hace frío por las noches Se siente tu ausencia Hace falta tu presencia Me atormenta tu indolencia Acabaste con mis años Me causaste gran dolor Me entregué con todo el alma Eso no merezco yo ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera haya rellías No soy pan del otro día Soy alguien que sufre y siente ¿Y vamos para el suero? ¡Vamos, dice! ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal signo Recógeme pronto, señor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo su amor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y me falta valor ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal signo Recógeme pronto, señor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo su amor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y me falta valor Muy bien Mi amor Un sentimiento La lince Ser viviente que no puedo estar sin ti Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero No tengo miedo Más tengo miedo De entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Y ocultando esa apariencia Ocultando evidencias ¿Por qué seguir fingiendo? Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más te tiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todos Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alegan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alegan Lo cierto es que te quiero más que a mí ¡Como te quiero, mi amor! ¡Cocitas ricas! ¡Uno libre! Y los sentimientos que tengo por ti, mi amor Jamás podré olvidarlos Porque te juro que te amo Y nunca dejé de hacerlo ¡Eso! ¡De Carlos Siva! ¡Para todo el norte! ¡Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro, por dentro Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y en la primera trompeta ¡Juancito Montano! ¡Dale maestro! Instituto Cultural American English Con cariño Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú ¡Cucucucu! ¡Muena goza! ¡Cocita rica! ¡Bien! ¡Woo!